Hola a todos, soy John Ángel, estamos en el episodio 5 del curso serie de 3D Max para Arquitectura y en el episodio de hoy vamos a trabajar en el exterior de la casa. Les mostraré mi método para buscar inspiración y decidir qué elementos tendrá la escena en la que estamos trabajando, pasando del modelo simple de la casa a una escena completa exterior en 3D. Así que, comencemos. Antes de comenzar con el video, déjame contarte que si estás comenzando en 3D Max y Vray y quieres crear render interiores como estos, tengo un curso para ti en la plataforma de Udemy donde te enseñaré el proceso desde cero, desde la planeación del proyecto, cómo usar 3D Max, modelado 3D, texturizado, iluminación, cómo renderizar con Vray, hasta hacer postproducción en Photoshop. Si quieres apoyarme y saber un poco más del curso, te dejo el link en la descripción. Entonces, lo primero, recuerda que si quieres la escena como la llevamos hasta este momento, puedes descargar el archivo de esta clase en el link de la descripción y también les voy a dejar una lista de las clases anteriores por si quieren ver o hacer todo el proceso ustedes mismos. Entonces, llega un momento en cualquier proyecto en el que ya lo tenemos de esta forma, sobre todo en los proyectos exteriores, donde ya modelamos la casa, mucha de la arquitectura y pues es momento de centrarnos en la parte exterior. Esto puede ser un poquito abrumador porque pues es un espacio súper grande y muchas veces no tenemos el conocimiento o los criterios para definir qué poner. Para eso, lo que yo suelo hacer, sobre todo en los proyectos en los que yo trabajo de manera personal, es irme a la página de Pinterest y a la página de Behance. Esto creo que ya la mayoría las deben conocer. Son páginas que sirven para tomar inspiración y referencias. Entonces, ¿cuál es el proceso que yo sigo? Bueno, pues empezando, trato de definir lo que yo voy a poner en mi escena. En este caso, necesito solamente referencias de tres elementos, que son la parte general del terreno, la parte de la fachada del frente y la parte trasera. Para eso, pues busco las referencias que más me gusten. Trato de que se acomoden mucho a lo que más me guste. Entonces, aquí en estas dos páginas, ustedes pueden encontrar muchísimas, muchísimas referencias. Aunque yo se los recomiendo si es para proyectos personales. Si no, pues es para un proyecto de un cliente, pues el cliente les debe definir cómo va a ir la parte exterior. Entonces, pues, para no hacer esto muy largo, yo ya obviamente hice una búsqueda por las dos páginas y estas son las referencias que tengo. Se las voy a explicar rápidamente. Estoy aquí con el programita de Puriref. Ya llevo algunas clases recomendándoselo. Es gratuito y me permite, pues, hacer estos collage con muchas imágenes para tener toda una forma un poquito más organizada. Entonces, lo primero, lo que a mí me interesa, lo que les digo, el terreno general. Aquí yo lo busqué pensando en el desarrollo posterior, que es cuando le vaya a agregar la parte de la vegetación. Vamos a utilizar Forest Pack en la versión gratuita. Entonces, no tengo forma de hacer pasto en curvas. Entonces, mi referencia principal es suelos que sean completamente, pues, derechitos. Miremos ahora la parte del frente. Estas son las referencias. Entonces, una fachadita muy sencilla con un acceso, bueno, con losas de concreto. También por aquí en la parte del garaje. Ven, siempre en zonas planitas, tratando que sean zonas muy, muy planitas. Y, pues, también quiero hacer algo similar a esto. Ponerle mucha vegetación, bastante vegetación. Y, bueno, lo que les digo de las losas de concreto, que me gustan bastante para la fachada. Y, en la parte de atrás, esta imagen, esto es un render de una casa de arquitectura. Me gustó bastante este detallito de que en la parte de la salida de las puertas, pues, tenemos como una zona de descanso. Hay una especie de bar, una especie de mesa. Bueno, pues, es una mesa y una zona de descanso. Entonces, vamos a hacer en nuestro proyecto algo muy similar. Y vamos a respetar, pues, el terreno lo más derechito posible. Ahí, bien, tenía otras ideas de pronto llegar a hacer alguna piscina. O, bueno, podemos hacer de todo. Y aquí otra referencia. No me gusta llenarme de muchas referencias tampoco. Irme como por lo más sencillito. Y ahí empezar a trabajar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seguir trabajando con orden. Vamos a crear una capita nueva. Vamos a llamarla exterior. Y aquí es donde va a estar todo lo relacionado con la parte exterior, pero de terreno. Nada de inmobiliario. Vamos a ponerle este nombre exterior. Entonces, ya estamos aquí dentro de estudio. Me voy aquí a mis dos vistas para trabajar más cómodo. Y lo primero, entonces, que ya hacemos aquí en el programa es crear el terreno. Para eso, vamos a venir aquí a seleccionar la opción de plano, los objetos de creación. Voy a crear aquí un planito. No importan las medidas. Vamos a correr esto un poquito para acá. Voy a quitarle los segmentos en ancho y en alto. Voy a aplicarle su material, un material estándar. Y lo vamos a ajustar a los bordes de la casa. Voy a dar clic derecho, convertir en editable al poli. Voy a entrar a los vértices con la tecla 1. Me voy a desplazar. Si voy un poquito rápido es porque ya todas estas cositas que voy haciendo las he explicado en los tutoriales anteriores. Entonces, me voy a desplazar aquí con precisión hasta este borde. Está el límite de la casa. Después lo vamos a ajustar. Es como para tener una base de la cual vamos a partir. Entonces, este va a ser, digámoslo, nuestro terreno principal. Así que vamos a hacer una copia. Control-V. Vamos a hacer una copia. Y le decimos OK. Bien, ahí tenemos una copia. Le voy a decir ahora clic derecho. High Selection para que se esconda la copia. Y quedamos entonces con un planito. Voy a prender aquí los planos. Porque los planos me van a ayudar para la parte de aquí. Del borde de concreto de la casa. Como viene definido. Donde hay una subida y unas escaleritas. Así que voy a seleccionar acá el planito. Y lo que sería el terreno o el borde de la casa. Bien. Los voy a traer aquí a Isolay Selection. Esto lo puedo hacer un poquito más grande. Va a ser grande. Y ¿qué voy a hacer en este momento? Voy a seleccionar las aristas. ¿Listo? Y según su coordenada, los voy a jalar un metro hacia afuera. Entonces, estoy en la coordenada Y. Voy a dar clic derecho aquí en las opciones de mover. Me sale esta ventanita. La ponemos por aquí. Entonces, lo que quiero es mandarlo hacia afuera un metro. ¿Cierto? Entonces, le ponemos acá 100 centímetros. Bueno, en valor negativo. Menos 100. ¿Listo? Por aquí en la coordenada Y. Ahora, voy a agregarle a este plano un espesor. Podemos hacerlo rápidamente con el botón de Shell. Si de pronto no lo tienen, pues van aquí a modificar y buscan el modificador de Shell, que nos sirve para darle un espesor a ese planito. ¿Cuánto le vamos a decir? Vamos a mandarlo hacia abajo, 10 centímetros. En este valor lo ponemos en cero. Y aquí, en el AINER AMOUNT, lo mandamos 10 centímetros. Clic derecho. Convertir en editable al poli. ¿Va? Me voy a mis dos vistas. Esta vista la voy a cambiar por la vista de el lateral. Que me acomodo. Y entonces, voy a apremiar el botón 2 para seleccionar las aristas. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer barridos. ¿Listo? Clic derecho. Y hago Connect. Entonces, voy a trazar ciertas líneas en esta parte. Para hacer como un límite donde van a estar las escaleras. Voy a hacer esto grande para que lo vean un poquito más claro. Entonces, selecciono estas aristas. Clic derecho. Connect. Y me voy a apoyar de las esquinas donde va la escalera. ¿Listo? Ahí. Clic derecho. Connect. Connect. Y, bueno, aquí no tengo una referencia muy, muy precisa. Así que vamos a tratar de irnos a la mitad de la escalera por acá. Vamos a decirle P para perspectiva. Voy a seleccionar con cuatro polígonos. Hago aquí un barrido. Bueno, no voy a hacer un barrido. Voy a seleccionar este polígono. Este, 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 este. Bien. Y entonces, vamos a hacer unas instrucciones. Voy a buscar aquí en las opciones de edición de polígonos. La opción de destruir. Voy a decirle destruir. Le decimos OK. Y los vamos a subir hasta el primer escalón. ¿Listo? Subimos todas las caritas hasta el primer escalón. Ahora, deselecciono la primera carita. Lo puedo ver acá que la deseleccioné. Y repito el proceso de la destrucción. Vuelvo a subir hasta el segundo escalón. Perfecto. Vamos a oprimir cuatro para salir. Y ya tendríamos entonces el borde o lo que va a rodear la casita de concreto. Vamos a salir de Isolay Selection. Y miren cómo está. Está muy bien. Pero tenemos por acá. Tenemos un pequeño problema. Pues que en la parte interna se está entrando la parte de afuera. Que pues no es algo que suele suceder. ¿No? Entonces lo vamos a arreglar. Para eso ya podemos apagar los planitos. Voy a apagar este terreno un momentico. Con la capital exterior seleccionada. Voy aquí a buscar en la shape línea. Y vamos a bordear la casa. Listo. Y ahora le decimos cerrar línea. La intención es quedar con algo así. Ah, bueno. Pero aquí tenemos otra columna. Vamos a bordear también la columna. Perfecto. También la cerramos. Buscamos aquí en las propiedades de modificación de la línea. La opción de Attach. Y la unimos a la otra línea. Ahora sí. Tenemos todo el borde completo de la casa. Bien. Vamos a prender el terreno que tenemos abajo. Voy a bajar un poquito la línea que acá voy a hacer. Voy a agregarle un modificador que se llama Strut. Vamos a ponerle un valor exagerado aquí en el amount. No es 2000. Algo así. No se preocupen. Ya van a entender qué es lo que estoy haciendo. Aquí voy a seleccionar el terreno. Listo. Presten atención. Se fijan que esté como un editable al poli. Van a ir por aquí a las opciones de crear formas. Van a cambiar la categoría a Compute Object. Y van a buscar Proboolean. Bien. Sin oprimir clic ni nada en ningún otro lado. Van a dar clic acá en Start Picking. Y van a seleccionar la instrucción que hicimos de la línea. Bueno. Un segundito. Antes esta línea tiene que ser un sólido. Entonces la vamos a convertir en editable al poli para que funcione. Entonces le decimos Start Picking. Y ahora sí lo seleccionamos. Y pues ¿qué fue lo que acabamos de hacer? Pues esto. Eliminamos el centro del terreno. Ya no tenemos esa parte ahí. Tenemos solamente el borde del concreto. Que es algo mucho más natural a lo que necesitamos. Y podemos ahora prender la capita del otro terreno. De la copia que habíamos hecho. La vamos a bajar aquí a los 10. Y aquí ya podríamos hacer esta más grandecita. Bueno. Esta la vamos a arreglar. Y ya tendríamos entonces lo que es el borde de la casa. Estos pequeños errores causados por las booleanas. No se preocupen. La vamos a solucionar muy rápido. Le decimos convertir en editable poli. Y bueno. Parece que al convertirlo en editable el poli. Esa línea se arregló. Si ahí está bien. Perfecto. Entonces como les decía. Ya tenemos el borde de la casa. Podemos revisarlo. Miremos que es lo que estamos obteniendo. Me gusta mucho como queda. Esta parte está a un metro de distancia de la casa. Bueno. De acá a acá. Me gusta. Me gusta el resultado. Ven que la construcción está bien. Porque acá tengo la salida de la parte exterior. Y tengo un pequeño como desnivel. Que me causa mucho realismo. Entonces ahora sí. Vamos a centrarnos en la parte del frente. Voy a apagar los planitos. Y entonces. Miremos aquí las referencias que tenemos. Vamos a venir acá a la parte del frente. Dijimos que vamos a hacer algunas lositas. Estas lositas por lo general siempre van. Como al tamaño de la fachada. Bien. Y vamos a hacer una conexión así. Vamos a hacerle una entrada aquí al garaje. Vamos a conectarlo por aquí. Con las losas. Y sí. Está interesante. Vamos a hacerlo entonces. Bueno. Entonces primero vamos con las losas. Me voy aquí a parar en la parte de la planta. Voy a seleccionar aquí la opción de crear una cajita. Vamos a crear una cajita a este tamaño. Bien. Me pone en la otra vista. Vamos aquí a bajarla. Ponerla aquí en el punto cero. Vamos a decirle a esa cajita que tenga unos 10 centímetros. Después puede cambiar esa medida. Que de ancho. Tenga unos 50 centímetros. Aquí quitamos la precisión. Lo colocamos por aquí más o menos. Y vamos a mandarlo hacia la izquierda como copia. Por aquí más o menos. Vamos a decirle como instancia mejor. Vamos a hacer unas 15 instancias por ahorita. Listo. Ahí así más. Sí. Está bien. Pero esta parte la vamos a mandar un poquito para adentro. Voy a seleccionar estos vértices y estos vértices. Y los voy a traer casi casi por aquí. Al centro. Al centro no, sino al borde de la casa. Ahí. Listo. Voy a seleccionar por aquí uno de estos pasitos. Vamos a decirle que sea una copia. Acá selecciona el terreno. Selecciona por aquí. Debo que sea una copia. Ok. Vamos a decirle clic derecho. Convertir en editable al poli. Y vamos a colocarlo acá. Vamos a ponerlo por aquí. Y este lo vamos a poner por aquí. Que tenga un pequeño espacio. Estamos tratando pues como de adaptar lo que vemos a lo que pues tenemos acá en 3D. Bueno, que tratar de adaptarlo. Entonces voy a seleccionar estos vértices. Los voy a traer hasta por acá. Y voy a sacar ahora este... Estos vértices hasta este punto. Para que quede la entrada del garaje. Voy a bajarlo un poco. Una coordenada Z. Que quede un poquito aquí abajo. Miren aquí como estoy viendo esta bajadita. Y que hay un pequeño desnivel. Así. Me gusta. Voy a seleccionar los pasos. Le voy a dar Select Similar. Y les vamos a agregar el material. Perfecto. Me parece. Mira aquí a la vista lateral. Voy a bajar acá. Estos muñecos hasta allí. Para que queden todos como parejitos. Estos ya casi están. Hacia adentro. Entonces. Los movemos independiente. Los vamos a sacar un poquito. Que queden igual por encima. Los pasos. Vamos a sacar los pasitos hacia arriba. Los selecciono. Y los voy a subir un poquito. Puedo decirles convertir en editable al poli. Selecciono este. Y puedo aquí ajustar un poquito la altura. No pasa nada. Son detallitos. Y ahí ya me gusta. Me gusta. Estoy viendo. Y ahora vamos a hacer la unión de los pasos. Vamos a hacerlo un poquito más interesante. Vamos a unir esta parte de la entrada del garaje. A los pasos. Y que continúe hacia acá. Bien. Para tener aquí como un espaciecito. Entonces voy a seleccionar. Aquí voy a hacer lo siguiente. Vamos a decirle a esto. Clic derecho. Convertir en estable al poli. Voy a oprimir el botón 2. Clic derecho. Connect. Voy a mover esta arista hasta acá. Hago lo mismo. Voy a sacar otra arista. Y la desplazo hasta por acá. Listo. Voy a seleccionar aquí polígono. Selecciono este polígono. Vamos a ver aquí esto un poquito chiquito. Busco aquí destruir. Le digo ok. Vamos a hacer una instrucción hasta el borde de la casa. Voy a seleccionar nuevamente aristas. Clic derecho. Connect. Y esta arista la pongo aquí en el borde. Con eso yo sé que esta placa de acá tiene un metro. Vuelvo aquí a seleccionar polígono. Selecciono este polígono. Le digo destruir. Creo que ya me están entendiendo lo que quiero hacer. Y lo colocamos hasta acá. Selecciono aristas. Selecciono esta arista. Y lo subo acá. Son cambios muy mínimos de centímetros que no van a repercutir realmente nada. Vamos a eliminar aquí esta parte. Y miren lo que tenemos. Se ve genial. Voy a seleccionar la parte del terreno de abajo. Lo voy a ajustar bien acá. Y vamos a sacarlo un poquito hacia afuera. Hasta esta zona. Listo. En la fachadita así como la quería hacer. Me gusta. Me gusta porque acá tengo muy buenos espacios. Por donde va a filtrar la vegetación. Eso es un efecto muy, muy realista. El filtro de la vegetación. Por donde hay huequitos. Por donde ya la naturaleza se va metiendo por las grietas. Miremos acá la referencia que tenemos acá. Que es donde más se puede apreciar. Si ven. Incluso en un render como tan horizontal. Podemos ver que entre baldosa y baldosa. O placa o losa como lo quieran llamar. Siempre hay filtro de naturaleza. Entonces tenemos buenos espacios. Me gusta. Me gusta como está quedando. Bueno esto acá. Vamos a arreglarlo un poquito. Voy a seleccionar la tecla 4. Y voy a bajar esta parte hasta acá. Listo. Para no tener huecos feos. Estos son algunos detallitos que pues siempre toca pulir a la final. Bueno aquí mirando mis referencias. Un poquito antes de continuar. Quería dejar 3 baldosas o láminas de concreto. Aquí pasos. Quería dejar 3. Pero bueno creo que calculé mal. Porque dejé 2. Entonces lo voy a solucionar muy rápido. Voy a. Para arreglar entonces esto aquí es rápido. Para que no se me esté solapando. No esté entrando una cara con la otra. Voy a convertir esto. Voy a agrupar todo esto. Lo convierto en un solo objeto. Listo. Aquí me voy a la vista lateral. Voy a seleccionar estos vértices. Y los voy a subir acá. Bien. Igual esta parte está como inclinadita. Entonces no va a ser muy exacto. No pasa nada. Y lo hacemos lo más exacto posible. Bien. Listo. Ya tenemos entonces la parte de la fachada. De una forma correcta. Este efecto me gusta mucho. Voy a desplazar esto un poquito para acá. Bueno esto ya son detallitos. Bien vamos ahora con la parte de atrás. Listo. Entonces aquí habíamos terminado de esta forma en la parte de atrás. Vamos a mirar las referencias que tenemos en la parte de atrás. Y bueno. Entonces lo primero que quiero que miren es que pues subimos aquí en teoría. Imaginémonos que acá tenemos las escaleras. Llegamos a esta zona de descanso. Y pues tenemos el terreno como muy pues derechito. Muy planito. Entonces voy a seleccionar esta cara. Selecciono polígono. Y lo mando para aquí atrasito. Lo bueno del 3D es que somos libres con el espacio. Lo voy a mandar más o menos hasta acá. Ahora voy aquí a crear una cajita con autogrid prendido. La precisión activa y me da error. Ahora sí lo creo sin la precisión. Voy a decirle que esa lámina de suelo sea de 2 centímetros de alto. Bien. Vamos aquí a tratar de centrarla. La ponemos aquí al borde. No necesitamos acá ser tan, 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 tan precisos como no tan, tan, sino como tan al milímetro. Como si estuviéramos en un interior. Vamos a aplicarle acá un material. Y acá si vemos las medidas. Entonces tenemos 1,16 metros. Esta zona pues tiene que ser como una zona amplia porque vamos a meter muebles. Vamos a meter un desayunador, un bar. Entonces vamos a ponerle unos 5 metros. Listo. Que sea algo amplio. Uy, no. Bueno, creo que ya está muy amplio. Vamos a bajarle un metro. Pongámosle 35. 3 metros y medio. Listo. Y el largo. Si quiero que sea hasta este borde. Voy a decirle clic derecho. Convertir en editable al poli. Y lo vamos a mandar hasta el borde de la casa. Perfecto. Y por aquí ya hacemos lo mismo. Hasta ahí está el borde. Bien. Ahora es importante hacer lo siguiente. Voy a seleccionar el terreno de abajo. Vamos a hacerlo fácil. Porque aquí vamos a tener una especie de problemita. Porque si estamos fijándonos. Tenemos pues esta zona que es derecha. Pero esta parte ya empieza a en otro nivel. Y pues si vamos a utilizar forest light. No vamos a poder mandar, digamos, vegetación en ese punto con forest. Entonces vamos a hacer un pequeño pues truquito. No es ninguna trampa. No es nada ilegal. Que podamos hacer con el programa. Y vamos a mandar hasta aquí el borde este. Voy a oprimir shift para seleccionar esta arista. Voy a hacer una copia de esa arista hacia arriba con shift también. Y ahora la voy a mandar hacia atrás. Bien. Entonces ya tengo, digamos, los dos niveles del terreno. Que es este y este. Aquí veo que este, pues este nivel donde tenemos el borde de la casa se está tocando con el terreno. Para no tener problemas lo voy a devolver acá. Hasta este punto. Listo. Como acá tengo lo que sería la parte de madera. Si pasa algo acá entre las caras que se tocan. Pues no lo voy a ver. Bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar polígono. Bien. Selecciono polígono. No pasa nada que esto esté por aquí acá debajo. No pasa nada. Y lo voy a separar con un detach. Con un detach. Y este también hago lo mismo. Detach. Perfecto. Aquí voy a seleccionar este. Lo que sería esta tabla de madera. Este objeto. Este modelo. Y lo vamos a correr esta vez hasta todo el borde. Ustedes dirán que cuando tenga ahí. Cuando agregue el pasto. Pues acá va a salir. No. Eso yo se los voy a explicar en su momento en el forest. Y ya entonces lo que nos queda es hacer como el borde de la casa. Ponerle un límite. Como vemos en nuestras imágenes de referencia. A los bordes de la casa. Siempre hay algún límite que nos lo está dando un muro. No sé cómo se llaman. Como un muro de planta. De esas que son duritas. Pero siempre tenemos un borde de la casa. Tenemos un límite. Así que vamos a hacer el límite para nuestra casa. Vamos a crear aquí en la vista superior. O primote. Voy a crear aquí una cajita. Valores iniciales no importan. Voy a ponerla por aquí. Vamos a decirle que tenga 50 centímetros. De ancho. Y que tenga una altura de 1.50. Que es más o menos la altura de esos muritos. Y ya. Vamos a decirle clic derecho. Convertir to. Edit poly. Vamos a ponerlo aquí al borde. Y aquí al borde. Entonces. Me voy a acercar por aquí en la vista top. Y lo vamos a desplazar. Desde este punto hacia la izquierda. Un metro. Entonces. Coordenada X. Menos 100. Bien. Aquí voy a hacer una copia. Shift. Copia. Vengo aquí a la vista lateral. Lo subo. Lo acomodo. Y ajusto. Los vértices. Ahí puede quedar de esa formita. No pasa nada. Si se ve feo ya lo arreglamos. Pues no se ve feo. Pero quiero hacer un poquito más salido el muro. Vamos aquí a agregar un connect. Bien. Vamos aquí a decirle una instrucción. De un metro. Perfecto. Y salgo. Agregamos aquí un material. Para poderlo ver un poco mejor. Ahí que quede como en una forma de S. Que la gente va llegando acá. Y pues puede ver el límite de la casa. Igual tenemos muy muy buen espacio. Ahí ya lo tenemos. Lo único que nos falta es. Ajustar. Por ahorita voy a decirle a esto attach. Para poderlo mover marro. Entonces ya tendríamos la casa con su límite. Y bien. Entonces ustedes dirán. Si no podemos con forest pack. Trabajar en inclinaciones. Como vamos a hacer aquí. Para agregar el forest a esta zona. Pues es muy sencillo. Vamos a hacer una instancia. Bueno. Eso lo veremos en la parte del forest. Pero aquí en esta parte. Que si nos quedó pues derechita. Vamos a ocultar esa parte derechita. Con plantas de este estilo. Con algunas materitas. Mejor dicho con vegetación. Vamos a mejorar esta parte. Bien. Entonces vamos a hacer ya la última parte. Y se las explico. Voy a seleccionar aquí el terreno. Voy a volverlo a separar. Igual que hice antes. Detach. Le decimos ok. Y detach. Y le decimos ok. Entonces voy a seleccionar. Estas dos piecitas. Ahora separadas. Y acá les explico. Lo que yo quiero hacer. Esto es pensando a futuro. Como yo quiero crear un pasto. Muy muy realista. Con forest pad. Que es bastante fácil. Tengo la posibilidad. De hacerlo muy rápido. Pero me va a hacer pastos. Como este que estoy viendo. En la referencia. Muy parejitos. Como muy perfecticos. Y esto es algo. Que no es muy real. En la vida real. Porque en la vida real. Tenemos impurezas. Tenemos diferentes plantas. Tenemos florecitas. Inclusive. Hay partes en donde se ve tierra. Entonces lo que yo quiero. Es que se vea la tierra. Para eso entonces. Es que separamos. Estos dos planitos. Del terreno original. Entonces para que me entiendan. Vamos a seleccionarlos. Vamos a hacer una copia. De estos dos. Planos. Le digo ok. Clic derecho. High Selection. Los escondí. Voy a seleccionar. Este plano. Que cuando yo esté renderizando. Me va a simular. Partecitas. De tierra. Entonces. Voy a agregar. Aquí. Unas aristas. Clic derecho. Connect. Voy a agregar. Unas 100 aristas. Listo. Le digo ok. Y ahora. Vamos a hacer lo mismo. En este otro valor. Le digo 100. Le digo ok. Y ya está. Una malla. Un poquito densa. Aunque creo que es insuficiente. Pero por ahorita. Nos va bien. A esta malla. Este planito. Voy a agregarle. El modificador. De noise. Y aquí. Voy a empezar. A jugar. Con los parámetros. En la escala. Voy a poner. Un valor bajito. De 10. Voy a prender. El fractal. Y aquí. En el stretch. En la fuerza. Voy a poner. Todos estos valores. En 3. Bien. Para que me quede. Algo así. Que me queden. Onditas. Deformaciones. Porque estas. En ciertas partes. Del pasto. Van a salir. Y como van a tener. Una textura de tierra. Me va a causar. Un efecto. Muy muy realista. Vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a agregarle. Unos cuantos segmentos. Podemos ser. Los mismos 100. Le digo ok. Seleccionar a las. Verticales. Clic derecho. Connect. Pero esta vez. Vamos a agregarle. Unos 20. No son como muchos. Unos 50. Le hacemos ok. Y volvemos a repetir acá. Bueno. No lo estaba viendo. Y listo. Nos queda de la misma manera. Salimos de las aristas. Aquí para no repetir el noise. Lo que voy a hacer es. Cogerlo. De la. Del terreno anterior. Y lo voy a arrastrar acá. Listo. Para tener. El mismo efectico. Si lo ven así. Muy. Fuertecito. Y eso. Pues no pasa nada. Ahora. Vamos a colocarle. Otro. Otro material. Aquí voy a crear. Un material. Provisional. Vamos a ponerle. Tierra. Y vamos a cambiarle. El color. Por un. Cafecito. Cafecito. Muy oscuro. Por ahí. Y lo aplicamos. Perfecto. Salimos de. Isolay Selection. Y vamos a aprender. Nuestros. Planos. Originales. Que son estos. Y entonces. Yo que puedo ver. Que. Estas partes grises. Voy a tener. Paso. Y en estas partes. Café. Pues voy a tener. Tierra. Está muy. Muy salido. Muy pronunciado. Lo voy a bajar. Un poquitico. Más o menitos. Entonces. Eso café. Va a ser tierra. Para que sea. Un poquito mejor. Vamos a convertir esto. Clic derecho. Convertir. En editable poly. Lo voy a seleccionar. Voy a agregarle. Un turbo smooth. Para que se vea. Mucho. Más. Curvito. No se vea. Así como esas partes. Tan fuertes. Y lo podemos sacar. Ahí sí. Un poquito más. Bueno. Igual eso lo mejoramos. Cuando. Estemos ya en la parte. Del render. Y tomemos decisiones. Vamos a agregarle. Otro nivel de. Detalle. Bien. Y aquí. Podremos hacer lo mismo. Clic derecho. Convertir en editable. Al poly. Agregamos. Dos. Turbo smooth. Y lo podemos. Bajar un poquito. Parecen como goticas de agua. Entonces. Ya tenemos modelado. Todo lo que es la arquitectura. Del exterior de la casa. Y se modeló. Pensando. En el paso siguiente. Que es cuando. Vayamos a agregar. For SPAC. En la versión light. Ven el resultado. Se ve muy muy bonito. Pero lo que les quiero recargar. Fue que nos ayudamos mucho. En las referencias. Que encontramos en Pinterest. Y en Behance. Esto es algo muy importante. Que por lo general. Solemos. Pasar por alto. Cuando se está comenzando. Y pues esto nos ayuda. A evitar esos bloqueos. Mentales. O bloqueos artísticos. Que pues nos suelen suceder. A todos. Lo que hicimos. Fue coger esas referencias. Y con base en ellas. Ajustarnos. A nuestro proyecto. Esperen. Lleven. Espero. Que lleven un resultado. Muy similar a este. Y pues recuerden. Que pueden descargar estos archivos. Desde la descripción. Ahora. Si quieres aprender más rápido. De lo que voy en este curso. Y de paso apoyarme. Te recomiendo mi curso profesional. De exteriores fotorrealistas. Que tengo en Udemy. Y así. Podrás acceder al desarrollo completo. De una escena exterior. Sin esperar. Aquí te muestro. Algunos resultados. De mis alumnos. A los que fácilmente. Tú también podrás llegar. Son 14 horas de formación online. Y lo mejor es que al finalizar el curso. Podrás obtener tu certificado de conocimiento. Si te interesa. Te dejo el link. En la descripción. Por ahora. No sería nada más. Soy John Ángel. Hasta luego.